¿Cómo ve? ¿Este? ¿Esta es la camioneta? ¡No! ¡No! ¡No, man! ¿Esta? En Chevrolet Reynas. No puedo creer lo que veo. Este camión es una reliquia. ¿Una reliquia? ¿A qué le sigue? Es un Chevrolet Koe 1949. Los Koe nacieron en el siglo pasado. Para tener más espacio, los fabricantes decidieron poner la cabina arriba del motor. Este camión es el primero que veo de este tipo. Esto mejor lo arreglamos y lo restauramos normal. No lo hagas limosina. No, no, no. Yo quiero limosina. Es precioso las líneas de este camión. Sí, sí. El estilo, el estilo del camión es muy especial. Mejor véndemelo. Pues, ¿cómo que se lo venda? ¿Cómo sí? Venir desde Monterrey hasta acá, traerlo a que vea el camión para que me salga que se lo venda. Pues, ¿cómo no? ¿En qué cabeza? ¿Cómo se lo voy a vender? Si es un camión que ya tengo años con él. No lo puedo vender porque este camión lo compró mi padre. Ah, no. Pues, ahí sí ya no. Pues, no. Yo voy a respetar nomás porque era del jefe. El papá de este cliente fue cliente mío también, este... Y yo lo conocí, por eso le digo, si era a gusto del jefe, hay que respetar. Pero, si no, te aseguro que te convencías de que me lo vendiera. No voy a conseguir ningún argumento para que me venda la pura carrocería. Eso vale. Es un cacharro. ¿En cuánto tiempo me dice que lo quieres? En tres meses. Ahora, yo te voy a regresar lo que tú me dijiste, que estás loco. Ve, lo caché, lo caché. No, no, no. ¿Por qué? En tres meses no se restaura ni siquiera, ni siquiera el puro camión. En tres meses. Está todo picado. Todo, todo. Todo roto. Velo, ¿cómo está? Mira, mira. Sí. Esto nomás es pura pasta, es pura resina. La puerta. Ya me he perdido unos seis meses. En tres meses está muy apretado. Viene la temporada fuerte de los negocios, de los viajes, de las visitas de los clientes. Yo ya quiero tenerlo listo. ¿Sabes nomás por qué? Te voy a responder por la historia que tiene, porque es de tu padre. Fuera de mi padre, yo cumpliría cualquier deseo, te lo juro. Eso es lo que quería escuchar. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta, señor? ¿Por qué me hace mucho renegar y que no puede y véndemelo? ¿Por algo me mandaron con usted? No, yo sí quiero mi placa de cliente privilegiado, distinguido, único. El mejor cliente de la temporada, ¿eh? Bueno, perfecto. Como veo las cosas... Yo lo hago y te la mando, seguro. Por favor, me lo podría entregar, Isa. Entonces ya no te la voy a mandar. ¿Qué onda con esta? Acabo de echar una platicada ahí con Martín. Ella quiere que le empecemos a trabajar este camioncito. Vamos a hacer una limosinita. Así como va. Así, ¿eh? Así. Ahí está. Ya, suéntenlo. Espérame, espérame. Al tiro con los dedos. En el mismo camión. Ya hicimos la extensión del chasis. Montamos los PTRs para asentar la nueva carrocería. A ver, dale, Lupe. Camínale como edecán. Como edecán, dice. ¿Sexy? Acá bien sexy. Mire, la edecán, ¿cómo la ve? Pues no muy guapa, pero bueno. Como prueba, vale la pena. ¿Se siente bien? Vamos a probar. No falta soltar los hombros un poco más. Vengo a terminar de instalar las flechas, pero me estoy dando cuenta de que hay un desmadre con todo el cablerío. Hay cables por allá, cables aquí. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es tratar de acomodar el acelerador, buscar su conector, porque es electrónico. Hay muchas armezas que hay que buscar en realidad dónde acomodarlos y dónde van para poder hacer que encienda el motor. Por lo menos este estaba más o menos completo, ¿no? ¿No hubo muchas piezas que rehacer, o sí, Martín? No, sí tenía, sobre todo la parte mecánica y eléctrica, estaba muy complicada, muy complicada. A ver el cliente. Quise venir porque, como hombre de negocios, me ha pasado muchas veces que me dicen cierta fecha unas cosas y no me cumplen. Qué nervioso. Ya con la espada desenvainada. Malo vidrio. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo está? Yo quisiera que la revisara. Toda el área de los dos lados ya está bien preparada, todo el frente. El 100% de laminado ya está terminado. Llevan atrás con el trabajo, no jala la limo camión, no la han terminado el tapiz, tiene cables por donde quiera. A mí las excusas me van y me vienen. A ver, ¿qué te parece? Mira. Es increíble. Sí, como de rockstar total. Su defensa nueva. El frente negro. Lo subdesvanecido de la flama. Con todo el diseño. Como si fuera de un avión en la parte de adentro. Vela. Vela por dentro. Sus luces, sus quemacocos. No, no, todo completito. Muy, muy bien. No, vea qué chulada. Vean nomás. ¿Te gusta? Muchísimo. Vean nomás. No, la verdad que sí estoy sorprendido, Martínez. Los felicito. Mis clientes no lo van a poder creer cuando lo reciba en una limo camión Chevrolet COE 49. Me quedé sin palabras. A ver, ahora sí, ¿me la vendes o no me la vendes? No quería que la vieras. No, ahora menos. Si no, se la vendió cuando estaba recién encontrada. Toda fe abandonada. Exacto. Ver terminado el limo camión me llena de orgullo. En poco tiempo hicimos un gran trabajo. Tuvimos que alargar la carrocería y colocar una segunda cabina. Fabricar la caja. Pintarlo con colores fuertes. Y crear interiores modernos y luminosos. Te ve impresionante, impresionante de verdad. Tendrón. Nota la스� 힘 yo. Me acer�� Consuelo. Combien de agres. Esa es laathy de que 나와 en su propio Fullscreen. Como podes ver en su celular,